La auditoría de la Contraloría ha permitido identificar el cartel de enfermos mentales, con el cual se presentó un detrimento patrimonial de 3.173 millones de pesos. Según las investigaciones, cinco IPS cobraron la prestación de servicios médicos en el departamento de Sucre, valiéndose de pacientes y psiquiatras de papel, es decir, inexistentes. Varios cobros se hicieron a través de su plantación de médicos, uno de ellos contó que su firma fue falsificada. Finalmente dijo que denunciara estos hechos ante la Fiscalía General.